Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y recibirte hoy en una capacitación que tenemos de nuestro producto tradicional. Como podrás observar más adelante, ahora que lo veas, es un producto de gasto médico que la verdad es que trabaja muy bien, está muy completo, muy robusto. Es básicamente un gasto médico tradicional como lo conocemos en el mercado, pero con algunos diferenciadores muy importantes que hacen que tengamos un producto que es mucho, muy competitivo, tanto en sus condiciones como en el precio que tenemos. Creo que te va a gustar mucho y creo que va a ser muy interesante que tomes esta capacitación. Nos acompaña Marco Navarro, que es el gerente de PlanSUR aquí en Guadalajara, a quien cedo la presentación. Gracias. Bueno, vamos a iniciar. El producto que vamos a revisar el día de hoy se llama Plan Intermedio. Recuerden que a partir del primero de junio nuestros productos cambian a un esquema de planes. Y el plan que vamos a revisar hoy, ustedes lo conocían anteriormente como el producto gasto médico mayor tradicional. A partir del primero de junio se convierte en Plan Intermedio, el cual contiene una nueva estructura, contiene mejoras y vamos a revisar qué es lo que les ofrece. Lo primero que vamos a ver son los parámetros flexibles que tiene el producto, cuál es la protección que nos ofrece, qué privilegios exclusivos están incluidos, además de los beneficios especiales que nos puede dar. Plan Intermedio es una opción excelente para poder proteger a nuestros clientes. ya que ofrece una protección completa y en esta protección completa van a encontrar bastantes ventajas competitivas que les va a llamar su atención. Los parámetros que nos ofrece para empezar es una suma asegurada que inicia en mil hasta 25 mil human. Es posible contratar este producto hasta los 64 años de edad. Esta es una diferencia a comparación del resto de nuestros productos. Recuerden, hasta 64 años de edad y en caso de renovar la póliza no hay límite para la renovación siempre y cuando esté pagada oportunamente. El deducible es de 4 a 21 mam. Tiene tres opciones de coaseguro que son 10, 15 y 20. Las tres opciones cuentan con tope de coaseguro 50, 60 y 70 mil pesos respectivamente. Y niveles hospitalarios podrán encontrar desde serie 100, 200, 300 y 400 dependiendo del perfil de sus clientes. El tabulador de honorarios quirúrgicos, el mínimo que pueden contratar son 18 hasta 32 humanos. Este plan cuenta con una zona de atención nacional sin penalización. La única penalización que podrían tener en este producto es en caso de utilizar un hospital de una base superior a la que contrataron. ¿Qué protecciones nos ofrece? Las primeras que vamos a revisar son las opcionales con costo. La primera es emergencia en el extranjero. Es cuando el asegurado requiere atención médica fuera de la República Mexicana debido a alguna alteración, ya sea por algún accidente o enfermedad. Y la protección que tiene incluida va a ser en base al tabulador de honorarios contratado y de acuerdo a lo contratado indicado en la crátula de su póliza. Para que aplique esta cobertura recuerden que la temporalidad es de tres meses fuera de la República Mexicana. La siguiente opción es atención médica en el extranjero y esta protección aplica a consecuencia de un accidente o enfermedad cubierta de acuerdo al tabulador de honorarios quirúrgicos, suma asegurada y deducible contratado con un coaseguro del 20% adicional a lo contratado. Es importante recordar que tanto para la emergencia en el extranjero como para la atención médica en el extranjero no hay pago directo. El pago de una reclamación sería vía reembolso y en base a los gastos hospitalarios serán cubiertos de acuerdo al tabulador usual de acostumbrado, cubierto dentro del hospital. Y la temporalidad de esta cobertura son nueve meses. La siguiente protección es indemnización diaria por hospitalización por accidente. Esta cobertura funciona a partir de que se presente un accidente siempre y cuando el asegurado haya permanecido hospitalizado cuando menos 48 horas continuas. El pago se realizaría a partir del primer día. Las sumas aseguradas que pueden contratar para esta cobertura van desde 500 hasta 2 mil pesos. La edad de contratación van de 20 a 65 años y el pago, el periodo máximo de hospitalización por cada evento es de 90 días ininterrumpidos. La siguiente cobertura es indemnización por cáncer femenino. Esta protección aplica cuando es diagnosticado por primera vez y tiene un periodo de espera de 180 días a partir de la contratación de la cobertura. Es importante recordar que esta cobertura es independiente a la de gasto médico mayor. Si se llegara a presentar un caso de cáncer, el pago aplicaría de la siguiente forma. El tratamiento médico sería cubierto con la cobertura de la póliza de gasto médico mayor y esta indemnización se realizaría vía reembolso al cliente, quien lo utilizará de la forma más conveniente que él crea. El pago se realiza por una única ocasión en base a la suma asegurada contratada. La suma asegurada van desde 250 mil hasta 500 mil pesos dependiendo de la de la edad del asegurado y los tipos de cáncer que están cubiertos es para una o ambas mamas en cérvix o cuello uterino, en útero o matriz, en la vagina, en la vulva, en los ovarios y en las trompas de falopio. Eliminación de deducible por accidente. Esta cobertura funciona para exentar al asegurado del pago de deducible en caso de presentar una reclamación por accidente. Es importante que la primera atención y gasto médico se realice durante los siguientes 10 días naturales a partir de la fecha en la que ocurra el accidente. ¿Cómo funciona esta protección? Pues el monto total de los gastos erogados y procedentes por el siniestro debe ser superior a un UMAM y puede ser contratado desde 4 hasta 10 UMAM en el deducible. Eliminación de coaseguro por accidente. Esta cobertura exenta el asegurado del pago del coaseguro contratado en caso de presentar una reclamación por un accidente, siempre y cuando la primera atención y gasto médico se realice durante los siguientes 10 días naturales a partir de la fecha en la que ocurra el accidente. El monto del gasto procedente debe ser superior al deducible contratado. Una vez que lo rebase, se va a eliminar al 100% el coaseguro. Incremento en la suma asegurada para parto y cesárea. Esta protección incrementa la suma asegurada establecida en la cobertura básica para parto y cesárea. La nueva suma asegurada será indicada en la carátula del plan y aplica para embarazos que inicien después de la fecha de la contratación de esta cobertura. Es posible contratar una cobertura, una suma asegurada que va desde 17 hasta 21 UMAM. Las edades de aceptación es de 20 a 37 años de edad y podrá ser contratada por aquellas aseguradas que cuenten con al menos un año de cobertura continua en este producto. Padecimientos de nariz y senos paranasales derivados de un accidente. Esta protección reduce el coaseguro establecido en la cobertura básica para padecimientos de nariz o senos paranasales derivados de un accidente y deja el coaseguro en 30%. Vamos a revisar a continuación cuáles son las coberturas básicas que están incluidas en este plan. Para parto y cesárea son 13 UMAM. Complicaciones del embarazo 55 UMAM. Interrupción del embarazo 6 UMAM. Circuncisión 7,000 pesos sin aplicar deducible ni coaseguro. Ambulancia terrestre local está incluido hasta la suma asegurada contratada aplicando el deducible y coaseguro correspondiente. También se incluye la ambulancia aérea por emergencia hasta la suma asegurada y coaseguro contratado más un 20% sin aplicar deducible. Está incluido todo el gasto hospitalario, ya sea la habitación privada estándar, la atención general de enfermeras, la sala de operaciones, cama extra para un acompañante, los procedimientos de corta estancia, los estudios del laboratorio, gabinete e imagen que sean necesarios para la recuperación de la salud. Están incluidas las transfusiones y aplicaciones, tratamientos de radioterapia, quimioterapia, trasplantes de órganos, aplique cobro de deducible y coaseguro hasta la suma asegurada de 1,000 UMAM o la contratada, la que resulte menor. Rehabilitación y fisioterapia, la cobertura son 6 meses o 50 sesiones por padecimiento. Y si se trata de padecimientos congénitos, la cobertura es de 6 meses o 75 sesiones de acuerdo al tabulador contratado y vía reembolso. En este punto vale la pena comentar que a pesar de que estamos hablando del plan intermedio, la cobertura que tiene en este apartado de rehabilitaciones es muy completa, ya que otros productos que se manejan en el mercado actualmente están ofreciendo 30 sesiones de rehabilitación. Honorarios médicos quirúrgicos aplica hasta la suma asegurada y el tabulador contratado. El anestesiólogo va a recibir el 30% de los honorarios del cirujano. Los honorarios del primer ayudante es el 20% de los honorarios del cirujano. Honorarios del segundo ayudante, el 10% de los honorarios del cirujano. ¿Qué pasa con los honorarios del instrumentista? Recuerden que los honorarios del instrumentista no están cubiertos a menos de que se trate de una cirugía a corazón abierto en la cual se utilice un equipo especial que se llama bomba extracorpórea. Si ese fuera el caso, estarían recibiendo el 4% de los honorarios del cirujano. Honorarios de enfermera a domicilio, tiene una cobertura de 60 días, tres turnos de ocho horas de acuerdo al tabulador contratado. Atención de accidentes y emergencias están cubiertos en base al tabulador contratado. Los tratamientos dentales, alveolares y gengivales derivados de un accidente tienen una cobertura de 24 MAM aplicando deducible y coaseguro. Padecimientos de nariz o senos paranasales se aplica deducible contratado y un coaseguro del 50%. Recuerden que en esta cobertura en particular siempre va a aplicar un coaseguro del 50% a menos de que se contrate la cobertura opcional para reducirlo a un 30%. Accidentes por el uso de motocicleta como medio de transporte, la suma asegurada máxima son 200 mil pesos aplicando deducible y coaseguro. En esta parte es muy importante ¿a qué se refiere motocicleta como medio de transporte? En este concepto una persona que se traslada todos los días en su motocicleta para ir a su oficina a ver a su pareja y regresar a su casa, entonces decimos que es un medio de transporte. En ese tipo de casos es cuando lo tienen que declarar en la solicitud, contar con las medidas de seguridad requeridas y en ese momento es cuando aplicaría la suma asegurada de los 200 mil pesos para esta cobertura. Caso contrario, si tienen un cliente que tiene una motocicleta que utiliza ocasionalmente, en ese caso no es necesario que lo declare porque quedaría cubierto bajo la cobertura de deportes peligrosos. Tratamientos reconstructivos, está cubierto hasta la suma asegurada del plan y de acuerdo al tabulador de honorarios contratado. Los expansores mamarios están cubiertos como parte del tratamiento reconstructivo para el padecimiento de cáncer de mama y los padecimientos preexistentes declarados también están cubiertos siempre y cuando al momento de la emisión de la póliza se entregue un endoso que ampara el padecimiento que declaró. Recuerden que esta cobertura funciona de la siguiente forma, los primeros dos años el padecimiento que está declarado quedaría excluido y a partir del tercer año de cobertura continua ese endoso de exclusión sería eliminado. Es importante que validen que cuenten con el endoso de preexistencia declarada el cual se entrega al momento de emitir la póliza. Médicos quiroprácticos, se cubren 20 consultas por padecimiento de acuerdo al tabulador contratado y aplica vía reembolso. También se cubren las consultas con los homeópatas, una consulta por día hasta 15 consultas por padecimiento por vigencia, máximo punto 3 suman por consulta y opera vía reembolso. También se cubren los tratamientos que se realizan en base a la cámara hiperbárica, la cual será cubierta con 10 sesiones por padecimiento con un coaseguro del 40% por cada sesión. Osonoterapia, se cubren los tratamientos en base a la osonoterapia, 20 sesiones por padecimiento hasta un HUMAM como suma asegurada máxima por cada sesión. También es importante mencionar que están cubiertos los tratamientos en base a toxina botulínica, siempre y cuando no sean para fines estéticos. Alimentación parenteral. Está cubierta ya sea vía pago directo o reembolso, 60 días por padecimiento. Las vacunas antirrábicas de tipo inmunoalérgica o de sensibilización inmunológica hasta 20 mil pesos como suma asegurada. Daño psiquiátrico. Está cubierto el honorario del médico psiquiatra en convenio. Se cubren los medicamentos prescritos durante un año, máximo 24 consultas y aplica en territorio nacional. Es necesario tener cubierto el deducible y el coaseguro contratado. Deportes peligrosos. Están cubiertos varios deportes peligrosos como el montañismo, el alpinismo, la charrería, la espeleología y están cubiertos a consecuencia de una práctica ocasional o vacacional tomando en cuenta un máximo de dos veces al mes. No es necesario declararlo en la solicitud. La prueba de VIH está cubierta siempre y cuando sea prescrita por el médico tratante. También está cubierto el padecimiento de pectosis palpebral. Vamos a revisar a continuación cuáles son los periodos de espera para el plan intermedio. Los periodos de espera no cambian. Son los mismos que ustedes ya conocen y vamos a revisarlos a continuación. El primero es de 10 meses y en este caso no aplica el reconocimiento de antigüedad de otra compañía, por lo que es necesario que esos 10 meses sea un periodo ininterrumpido en plan seguro. El primer padecimiento que está cubierto en este periodo de espera es aborto y legrados uterinos, hasta 6 UMAM sin aplicar deducible en mi coaseguro. Parto o cesárea hasta 13 UMAM sin deducible en mi coaseguro. Padecimientos congénitos. Están cubiertos los gastos por padecimientos congénitos, cirugías correctivas y aplican hasta el límite de la suma asegurada contratada en este plan. Complicaciones del embarazo, parto, cesárea o puerperio están cubiertos con un límite de 55 UMAM aplicando deducible y coaseguro contratado. El siguiente periodo de espera es de un año. A partir de este periodo de espera es posible eliminarlo por medio del reconocimiento de antigüedad de otra compañía. Y en este periodo entran varios padecimientos, todo lo relacionado con la amigdalectomía, eventraciones, hernias, hemorroides, litiasis, insuficiencia venosa, enfermedad ácido péptica, pólipos, padecimientos de nariz o senos paranasales, lipomas, tumores, osteoporosis. En el caso de la osteoporosis, su cobertura es de 17 UMAM, cuya suma asegurada se reinstala cada vigencia. También la cirugía refractiva entra en este periodo de espera con una cobertura de 5 UMAM a partir de 5 dioptrías. Vamos a revisar a continuación el periodo de espera de dos años. En este periodo de espera entran padecimientos como cataratas, padecimientos relacionados con el piso perineal, cuanetes, prolapsos de cualquier tipo, los padecimientos ginecológicos, padecimientos de columna vertebral o rodilla, el cáncer, hepatitis C. En el caso de la hepatitis C, la suma asegurada es de 500 mil pesos o la suma asegurada contratada a la que resulte menor. Y el último periodo de espera que tenemos es de 4 años. Aquí entra el tema de la atención del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Recuerden que este periodo de espera también es posible eliminarlo, pero cambia el procedimiento para realizarlo. Aquí es necesario entregar la carátula de la póliza, el comprobante de pago, pero además hay que entregar una prueba de lisa con un resultado negativo. Entregando esta documentación es posible reconocer la antigüedad de otra compañía y eliminar el periodo de espera para el SIDA. A continuación vamos a revisar los privilegios exclusivos. Estos privilegios exclusivos recuerden que no tienen costo, están incluidos de forma automática en el plan y no es necesario solicitar que los den de alta. El primero que vamos a revisar es atención nutricional. Es importante tener una alimentación saludable y para poder recibir una orientación relacionada con una alimentación saludable podemos utilizar esta cobertura en la cual nos van a dar orientación para tener un peso ideal, realizar una dieta, tener rutinas de ejercicio para poner en orden desórdenes alimenticios y para conocer cuál es el índice de masa corporal. También contamos con atención psicológica. Es muy común tener situaciones complicadas en la cual necesitemos ayuda de un profesional para poder superarlo y para poder tener acceso a esta ayuda. Para tener acceso a esta ayuda contamos con la cobertura de atención psicológica en donde nos darán orientación para enfermedades terminales, fallecimiento de algún familiar, para recibir apoyo familiar, terapia de pareja, referencias psicológicas. Podremos obtener información para dudas con relación a la utilización de medicamentos o situaciones cuya solución no requiere en la presencia de un médico. Otro de los privilegios exclusivos que tiene incluido este plan es el pago y envío de ambulancia terrestre en la cual en caso de algún accidente o enfermedad podemos recibir dos eventos por año por asegurado. También contamos con un plan visual. Esto es nuevo y es importante que lo tengan presente y se lo den a conocer a sus clientes. A través de este plan visual podemos tener ayuda para obtener una vista sana y podemos obtener una ayuda para obtener un armazón, micas graduadas, estuche, lentes de contacto ya sea para adultos o para niños. En el caso de los adultos la suma asegurada es de 699 pesos por persona y en el caso de los niños 299 por persona. En caso de que alguno de nuestros clientes realice un viaje internacional también va a estar protegido con atención internacional donde podrá tener acceso para ayuda de gastos dentales en caso de que el asegurado sufra problemas que requieran tratamiento odontológico de urgencia. Cuenta con 250 dólares por año. También cuenta con atención médica telefónica en Estados Unidos. Cuenta con una cobertura para gastos médicos y de hospitalización de 5 mil dólares. Es importante mencionar que tanto el gasto dental como el gasto médico y de hospitalización de 5 mil dólares es posible realizar el pago directo en cualquier parte del mundo y no es necesario tener contratada la emergencia en el extranjero. También cuenta con el traslado médico en caso de requerirlo. Gastos médicos, gastos de hotel por convalescencia cuenta con una cobertura de 100 dólares por día con un máximo de 5 días consecutivos por año. También es posible solicitar una segunda opinión médica para confirmar o corregir un diagnóstico realizado en México. Y esta cobertura es muy importante que la conozcan porque no es necesario que el asegurado realice un viaje al extranjero para obtener esa opinión médica. Se realizaría enviando el expediente médico de México vía electrónica al hospital que sea el adecuado para dar análisis a su caso. Un comité de médicos revisará el expediente y emitirán en español una segunda opinión médica en la cual confirman el diagnóstico o realizan una corrección de ese diagnóstico. Por lo tanto, este proceso no implica un gasto para el asegurado, ni por el viaje, ni porque el comité realice esa segunda opinión médica. También incluye un boleto redondo para un familiar y los gastos de hospedaje por año hasta 100 dólares por día por 5 días consecutivos. También está incluida la repatriación a domicilio en caso de enfermedad o accidente, es decir, la ambulancia aérea. También está incluida la repatriación en caso de fallecimiento. Otro de los privilegios exclusivos que está incluido en este plan es la atención médica en Estados Unidos que consiste en un servicio de asistencia que incluye consultas telefónicas y servicios de información sobre salud los cuales son proporcionados las 24 horas del día, los 365 días del año cuando el asegurado se encuentre de viaje en Estados Unidos. Es muy importante que esta cobertura la conozcan sus clientes para que en caso de estar de viaje en Estados Unidos conozcan que pueden hacer uso de ella, ya que recibirán la asistencia médica telefónica para tratamientos básicos pero además pueden obtener una receta electrónica para poder comprar el medicamento que sea indicado en base a esa atención telefónica. Otro de los privilegios exclusivos que está incluido en este plan es la atención y servicio funerario en el cual se proporciona información y orientación sobre el proceso del servicio funerario las 24 horas del día, los 365 días del año. También incluye el rescato del cuerpo en el lugar del deceso, el traslado del cuerpo, la sala de velación en funeraria con una capacidad de 30 a 40 personas, incluye el equipo de velación cuando se haga en domicilio, no tiene costo adicional, se incluye el ataúd metálico, se incluye el arreglo estético, en caso de inhumación está cubierto el servicio de embalsamado, se incluye la cremación, se incluye la urna estándar, el traslado en carroza, los trámites de gestoría, la asesoría telefónica, se incluye la consulta de un psicólogo especialista en tanatología, está incluido el pago de derechos en pantiones civiles y municipales, la asesoría en gestión de reclamos de seguros, de tarjeta de crédito o créditos en general, y la asesoría para realizar trámites post-mortem. Hemos tenido casos en los cuales los asegurados no saben que tienen esta cobertura, es importante que ustedes lo refuercen con ellos para que lo conozcan y puedan hacer uso de ella en caso de requerirlo. No olviden que para poder tener acceso a esta cobertura, es necesario solicitar el pago directo, ya que el pago no aplica vía reembolso. También otro de los privilegios exclusivos que está incluido en este plan es la atención dental que nos ofrece Dentalia, en donde tendremos un 100% de descuento para revisión y diagnóstico, dos limpiezas dentales al año sin costo por asegurado, y cuatro radiografías periapicales al año. También podemos tener acceso a 70% de descuento en varios tratamientos médicos, como son las resinas, las amalgamas, más radiografías, o 50% de descuento en otros procedimientos como endodoncias, o una evaluación periodontal. A continuación, vamos a revisar cuáles son los beneficios especiales que están incluidos con un costo preferente. Aquí podemos tener un beneficio para los estudios de laboratorio e imagen, en los cuales es posible obtener un descuento que va del 10% hasta el 50%. También es posible obtener consultas médicas a domicilio con un costo de 300 pesos por consulta. Como les comentaba, el plan intermedio nos ofrece una cobertura de gasto médico mayor tradicional como la que ustedes conocen en el mercado, adicionándole beneficios especiales y privilegios exclusivos. Pero además, nos ofrece una tarifa que es bastante competitiva. Y la combinación de todos estos factores nos permite tener un plan muy competitivo con el cual les va a facilitar la comercialización y pueden generar más ventas. De mi parte es todo. Les agradezco su atención, su tiempo. Muchas gracias.